En lo corrido del 2022 se han registrado 67 muertes a causa de accidentes de tránsito en Córdoba, mientras que para el mismo periodo del año pasado eran 57 los fallecimientos, lo que representa un incremento del 17% en las fatalidades por accidentes en carretera de esta sección del país. Así lo revelan las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, aunque la estadística en curso hasta febrero señala que son 38 fallecidos, sin incluirse los que han ocurrido en estos 23 días transcurridos del mes de marzo. La estadística de los registros de prensa señala que en lo que va transcurrido de marzo, al menos son 16 las personas que han muerto por accidentes viales. Enero fue de mayor accidentalidad y fatalidades en las vías de Córdoba, con 26 muertes y en febrero se registran 19 muertes. Es que los registros de prensa dan cuenta que los accidentes con víctimas fatales en el departamento están ocurriendo específicamente casi todos los fines de semana. Solo en la noche del martes, dos personas que iban en una motocicleta murieron al ser arrolladas por un vehículo fantasma en la vía que de la Urica conduce al municipio de Sanantero y el puente festivo del departamento viene con tres fallecimientos en accidentes. Ante esta situación se reitera el llamado de prudencia a los ciudadanos y usuarios de la vía a respetar las señales de tránsito, los límites de velocidad establecidos y evitar manejar bajo los efectos del alcohol.